Les voy a presentar al cocinero colombiano que va a representar a su país en lo que nosotros los cocineros podemos llamar la Champions League, el Bocciudo. Este año, en el 2021, el Dion Francia, fines de septiembre. Él estudió cocina en el Instituto Superior Mariano Moreno, si no me equivoco, en Bogotá, y por ser el mejor promedio, se ganó el ansiado entrenamiento en el país actual de Leo Messi. Ojo, ¿eh? Con todo esto, ¿eh? Según me comentaron, él es el líder de las cocinas ocultas de Colombia, y es el chef de GP, GP, llámalo como quieras, emprendimiento, y también me han dicho que él es un tipo bonachón y simpático, que él es muy dedicado y un fanático de la cocina. Y hoy en día, él es el que tiene la número 10 de la selección Colombia de la cocina. Les presento a Carlitos Pájaro. Bienvenido a Vida de Cocineros, Carlos Pájaro. Bueno, Mario, muchas gracias. Primero que todo, por la invitación. Segundo, que es un espacio súper chévere. Estuve viendo Vida de Cocineros mucho tiempo antes. En realidad, también te confieso. Y nada, me parece un lugar muy chévere para hablar, para contarles un poquito de qué se trata toda esta historia en la que estamos. Gracias, gracias. La verdad es que me pones muy contento, ¿eh? Me pones muy contento que mire Vida de Cocineros. Es lindo. Es el objetivo de este trabajo. Es el objetivo. Y aparte, contarte como te conté en privado, que para los que están mirando Vida de Cocineros, sepan que Colombia es mi segunda patria. La primera es argentina, pero la segunda es Colombia. Mi esposa es colombiana, de caracolicito, copa y cesar. Que mis hijas, si bien nacieron en Argentina, tienen documento y pasaporte colombiano, que también siente en Colombia. Y en este momento no las tengo acá conmigo. Están en Buenos Aires, las tres, pero siempre estamos en este momento de comunión que se llama Vida de Cocineros. Muchas gracias por esa foto linda con la bandera de Colombia. Como nunca yo hice una foto mía con la bandera de Argentina. Bueno, te cuento que, bueno, esa foto en particular, esa foto fue hace seis años, precisamente estaba en el Instituto Paul Bocuse, estaba en Francia. Fue el día de la competencia. Yo participé en el Bocuse d'Or Junior, por decirlo de alguna manera, que es el concurso que se hace interno en el Instituto. Se llama Cocinas del Mundo. Participamos con 48 países, en el cual Colombia quedó en primer lugar en un tema de bollería, de panadería. No hice pan, hice una arepa, una arepa de choclo, particularmente. De maicito, buen queso y enamorar a los franceses. Sí, sí, sí. Pero para, para, fuiste cobarde, Carlito, fuiste cobarde. Porque vos sabés cuál es la arepa más difícil. Y vos sos cartagenero. Así es, así es. ¿Cuál es la arepa más complicada de hacer, Carlito? Huevo. Sí, pero también hice una presentación y les mostré lo que era la arepa con huevo y, sobre todo, el arroz de titoté, de mi tierra. Entonces... ¿Me estás obligando a pegarme cuando tenga dos días libres pegados? Allá me voy al mercado. ¿Cómo se llama el mercado de Cartagena? Mercado de Basurto. Tengo pendiente hacer un video para vida de cocineros para que la gente conozca ese mercadito. Que yo lo conozco. Una locura. Una locura. Bueno, me cuentas, me cuentas y te acompaño. Ojo, ojo que puede ser antes de que vayas a León. Por lo menos que nos encontremos 15 minutos. No creo que tengas tiempo. No creo. Bueno, ahorita mismo no, pero bueno, tengo bastantes conocidos allá en el mercado. Me encanta, me encanta el mercado. Conozco mucho las cocinas que hay allá y muy feliz de que sea tan conocido, ¿no? Porque digamos que es algo que ahora los cocineros tienen muy presente, los mercados. Que antiguamente no pasaba. Tal cual, tal cual. Bueno, yo te cuento, Carlito. Yo siempre fui de los mercados. Porque cocino. Y porque después cuando vas a los mercados en diferentes partes del mundo, conoces los productos. Aparte comés barato. Sí. No voy a decir que no. No es que sea miserable, pero hay que guiar el billete. Y comés bueno, comés barato. El resto, además. ¿O no? Sí, completamente, completamente. Incluso yo recuerdo mucho que que yo iba al mercado, al mercado de basurto, iba con mi papá. A mi papá lo conocen mucho allá. Y siempre lo saludaban porque mi papá tenía un pescado en particular que le gustaba. Se llama sábalo. El sábalo, él siempre le gustaba pedirlo entre 6, 8 kilos, 10 kilos, que eran pescados grandes. Y cuando lo veían, ya sabían que le decían a mi papá, le decían pajarito. Pajarito, te tenemos el pescado. Pajarito, pajarito. Entonces era muy chévere. Y siempre tengo ese recuerdo ahí súper presente. Es la hora y todavía voy y visito el mercado cuando estoy en Cartagena. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Viste, yo tengo una teoría, viste, con los cocineros, que a mí me pasa al revés. En general, los cocineros recuerdan más a la parte femenina, digamos, mamá y abuela, que a la parte masculina. Para mí, mi viejo fue el gran gastronómico, ¿no? A vos, ¿no? En mi caso también. En mi caso también. Tengo un tema muy especial y muy de corazón con mi abuela y con mi mamá. Las dos son grandes cocineras. Mi abuela, sobre todo, es una gran cocinera. Y, bueno, ella es de un pueblo del Atlántico que se llama Repelón. ¡Oh! ¡Oh, bueno! Entonces, tiene una gran cocina. Una gran cocina y la costumbre de reunirnos en familia todos los fines de semana, o irnos a la finca, o estar en la casa de ella, toda la familia, era muy, muy, muy especial y era muy bonito. Y yo era de los que siempre se metía a la cocina, le probaba lo que estaba haciendo. No, siempre... Esos son mis primeros recuerdos como cocinero. El insoportable. El insoportable. El salir de acá que estamos fritando. Ya vas a comer. Te veo que sos de buen comer, Carlito, ¿eh? No quiero ser asesivo. Me encanta, me encanta. Me encanta la cocina en todos los sentidos. Qué bueno, qué bueno. Para mí, eso me lo enseñó mi viejo, Carlito. Para... Él siempre me decía, para aprender a cocinar, primero hay que aprender a comer. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y más... Bueno, en mi caso, que mi familia es costeña, entonces como que ese sazón y ese power que tienen ahí fue algo que me marcó mucho a mí y hoy en día marca mucho mi cocina. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encanta, Carlito. Te salgas a full. Me encanta porque te gusta estar en vida de cocineros. El otro día tuvimos un invitado que no tenía tantas ganas de estar en vida de cocineros. Puedo ser malo, total. Si me insultan, no importa. Pero se siente cuando la gente tiene ganas de estar en vida de cocineros y ahí vi un par de personas conectadas que me dijeron, Mario, elegiste mal. Yo no, no elegí mal. Hay que ver todas las posiciones. Me encanta esto que tenés vos. Carlitos, tu hermano te metió en esto, si mal no vimos con mi hija Florencia, ¿no? Tu primer pasito. Bueno, mi primer pasito sí fue de la mano de mi hermano. Mi hermano hace muchos años montó un restaurante en el año 2007. No estoy, creo, si no soy mal, 2007. Montó un restaurante que aún lo tiene. Se llama Donde Los Primos de Comidas Rápidas, acá en Bogotá. Y yo siempre le ayudaba. Yo siempre estaba ahí ayudando, incluso caja, mesero, de lo que me tocara. De lo que me tocara, siempre apoyándolo. Y un día me llama y me dice que si yo me le medía hacer un turno en la parrilla. Yo le dije sí. Pues si me toca, lo hago. No tengo problema. Y bueno, me dijo, no te preocupes. Ese día te toca de cinco de la tarde a siete de la noche solo. No va a haber ningún problema. Es suave. Bueno, resulta y pasa que se me llenó toda la parrilla. Se llenó el restaurante, mesas, domicilios, de todo. Yo me cogí a la cabeza. Pero ese día yo sentí esa adrenalina que hoy en día todavía la siento. Como eso que le corre a uno por las venas, el boleo y... Bomba. 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 Hoy me meto una cocina y lo siento idéntico como lo sentí el primer día. Entonces, muy feliz de ese primer paso. Trabajé muchos años con él en el restaurante. Qué bueno. Y sigue firme tu hermano, ¿no? Sí, 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 claro. Y sigue con sus comidas rápidas. Sí, sí, claro, claro. Es otro pájaro que huela diferente pero huela alto. Huela alto, así es. A mí me pasa lo mismo, Carlito. Sí. Mi hermano está en la roticería, en la casa de comidas de toda la vida. Desde antes de que yo nazca, mi viejo y mi vieja tenían una casa de comidas que la sigue teniendo mi hermano. Y yo soy el que me gusta la gran cocina y me fui, digamos. Pero mi hermano está en la base y hace una comida pirámide. Es más, mi hermano salió en el gourmet. En el programa de comidas callejeras del gourmet. Porque yo también, viste, siempre hay monja. Conozco al productor que hacía el programa, un español. De paso se ha dicho amigo de Federico Trujillo, que después nos encontramos. Federico Trujillo, que está metido ahora con todo esto. ¿Cómo es la gastronomía? Eso tiene delito. Toda esa conjugación muy loca. Por eso, alta cocina, baja, media. No, son todas cocinas. Son diferentes ligas. Como me dijo alguna vez Luciano López Fuente, que está mirando ahora el programa. Me dijo, Mario, cada uno con su liga. Uno juega en un lado, otro juega en el otro. Y hoy te toca jugar para representar a Colombia. ¿Sí? En un concurso que nosotros los cocinadores decimos en la Champions League. Así es. ¿Qué se siente más allá de lo que es la cocina, conociéndole la idiosincrasia colombiana? Eso de representar la amarilla roja y azul. No, pues la verdad es, pinchado el corazón todo el tiempo. Yo amo y adoro mi patria. Siempre la tengo muy presente. No solamente a donde voy, también en mi cocina. Siempre a las personas que trabajan conmigo trato de transmitirles eso bonito de lo que es la cocina colombiana. Y, no, creo que es un cambio bastante grande el poder ir a un concurso de cocina como este, que es el Bocuse d'Or, que es una, como tú dices, es la Champions League de la cocina. Y, no, pues, esto en realidad no lo hubiese hecho posible sin todas las personas que tengo alrededor, mi equipo. A ver, por ejemplo, nómbranos, nómbranos. Queremos saber quién está en esa nube con carnitos pájaros que va a la cabeza. Y es el tipo que pone el nombre, la cara, pero es como en la cocina. Si no tenemos 500 atrás, no hacemos un carajo. Así es, así es. Tengo un equipo bastante grande. No solamente que me ayudan en el desarrollo de platos, sino que también me ayudan en la parte emocional, porque esto es un alto y bajo todo el tiempo. Un equipo de diseño también súper importante, que son los que se están encargando de todo el tema de la bandeja. Bueno, les voy a contar un poquito. Las personas que están conmigo son, como tú mencionaste ahorita, Federico Trujillo. Federico Trujillo es el presidente del equipo. Tengo a Marcelino Gómez. Marcelino Gómez es argentino. Marce es mi coach. La persona que nos maneja los tiempos, la persona que nos está ayudando con absolutamente todo lo de recetas y esto. Marcelino se encuentra en este momento en Singapur. Bueno, entonces, los entrenamientos los estamos haciendo a la nueva era, a la nueva era, virtuales. Todo el tiempo hablamos. Tenemos llamadas de tres, cuatro, cinco, seis horas, en realidad, en los que él ve entrenamientos desde lejos. Y está allá, Marce, es el chef de innovación y desarrollo del restaurante Mirasur, de Mauro Colagreco, en Mentón, Francia. Decidele a Marcelino, pasale el número. Va, mira, no sea malo. Claro. Ya está, compromiso asumido. Listo. También, bueno, te sigo contando. Tengo, bueno, mi asistente. Se llama Andrés Ahumada. Andrés Ahumada es una persona que trabaja conmigo hace tres años. Ha vivido todo el proceso. Estuvo en los nacionales, se lo ganó acá. Y, bueno, entonces, como que está aprendiendo un montón conmigo de la mano desde hace muchos años. Entonces, hace parte del equipo de una manera activa. Con nosotros también está Mónica Ríos. Mónica es la directora de Innovación y Desarrollo de Gato Dumas Colombia. Tenemos también a Fernando Loco. Para, para, para. No quiero dejar pasar ese detalle. Yo sé que te está aguantando mucho el Instituto Superior Mariano Moreno. Y está buenísimo que la que hace Desarrollo en el Gato Dumas, en Colombia, esté aportando a este proyecto. No es fácil en cualquier parte del mundo. Vos lo sabés, Carlitos. Muy bueno. Eso está buenísimo. En la forma de nosotros ver todo esto es que esto es un concurso que es mundial y para nosotros nacional. Y tenemos que hacer una unión, no solamente de cocineros, sino también de instituciones, también de empresas. Sí. Entonces, para mí es muy importante contar con el, con el apoyo de, de, de ellos. A pesar, yo soy Mariano Monero con mucho orgullo, con mucho honor. Sí. Es la, 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 la llevo acá puesta. Eh. Pero también tengo Gato Dumas con, con todo el apoyo que nos están dando. Qué bueno. Bueno, es muy lindo eso. Muy lindo. Sí. Muy lindo. Así es. Mirá vos. Sí es. Dos, dos personas que dieron clases, que yo di clases con ellas, perdón. Una desarrolló Gato Dumas en, en Colombia y la otra persona desarrolló Mariano Moreno en Colombia. Oscar Odorico, Mariano Moreno, Guillermo González, Gato Dumas. Qué lindo. Me encanta, me encanta esto. Sí. Está buenísimo. Para que la gente vea que realmente hay que unirse y no competir tanto. Basta de comparación. Déjense. Así es. La unión está a la fuerza y eso es lo que estamos demostrando acá. Estamos haciendo un equipo increíble. Bueno, te sigo contando. Dale, contame. Está con nosotros también está, está Fernando Lococo, argentino también. Fer es una, es una persona que, que tiene mucho conocimiento en concursos. Ha estado en el Bocuse d'Or de coach. Ha estado en otros concursos de, 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 del Académico Linar de France. Entonces, nos va a dar ese, ese aporte no solamente de su experiencia, sino emocional. En realidad, cuando hablamos con él, él nos, nos, nos inyecta esa, 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 ese ánimo tan increíble que, que siempre transmite. Porque para él esto es una pasión. Entonces, lo, lo toma de, de una manera increíble y es lo que, lo que nos está transmitiendo. ¿Está en el Bocuse? Todos Live, Singapur, Buenos Aires, Bogotá, el tío viene de Carnaquina. Así es, así es, así es. Te estás armando, ¿eh? Acá tengo a tu lado. Así es, tenemos, tenemos un, un equipo increíble, un equipo increíble. También con nosotros está, bueno, tenemos a, a Federico Hernández y a Santiago Alarcón. Son las dos personas que están encargadas de la parte administrativa y promoción y gestión del equipo. Eh, también son cocineros. Eh, la parte de, hay una parte muy, muy especial en, en este concurso y es, es la parte de diseño. ¿Sí? Nosotros, en esta, en esta, en esta edición, con todo lo que está pasando, el Bocuse decidió hacer un tema de take away. Entonces, nos toca presentar 14 entradas, 14 fuertes y 14 postres. En una cajita, ¿sí? En una cajita para llevarle a ellos y, obviamente, también la bandeja, que es lo tradicional del, del concurso. Sí, exacto. La bandeja, que es impresionante. Están dos personas a cargo de, 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 de este desarrollo que, bueno, ese, ese desarrollo si no les puedo mostrar ni contar mucho ahorita mismo. Ya lo van a ver más adelante. Bueno, tenemos algún tema específico. ¿Cuál es el tema? Digamos, el tema central, el elemento central de, de la bandeja. ¿O no se sabe todavía? Bueno, en cuanto a reglamento, el, el, la, la temática de nosotros va a ser una temática muy especial de, 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 de cómo es, un poquito como, como contando la historia del tesoro perdido de, de Colombia. De, 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 de todo esa, de la, de, lo colonial y, y todo esto. Lo precolombino con lo precolombino con lo precolombinico. Ah, así es. Es. De, ¿eh? Sí, sacar, sí, sin sacarle lo moderno, ¿no? Porque es, tiene el tema ahí moderno completamente definido. Así es. Entonces, eh, tenemos también personas del, del, del equipo que están en Francia. Tenemos al, al chef Marlon Medina, que es, nosotros vamos a llegar a, a la ciudad de él, hacer los entrenamientos. Eh, los entrenamientos los vamos a hacer en, en el restaurante de él. Él es colombiano, vive hace unos años en, en Francia. Vamos a estar en el restaurante de él. Incluso vamos a hacer unas cenas, eh, en el restaurante de él, a las que, pues, van a, a participar muchas personas. Incluso el alcalde de la ciudad va a estar allá. Upa, ¿en qué ciudad está? El, la ciudad se llama Somio. Es a tres horas, cuatro horas de París, cuatro horas de Lyon. De allá salimos, eh, el veintiuno para Lyon. Upa. En Lyon vamos a, sí, estamos corriendo. Estamos corriendo, estamos corriendo bastante. En Lyon vamos a estar en, en el hotel, en el Sofitel de Belcourt. En el restaurante de, de, de uno de, ese restaurante es del Instituto Polvocuz. Entonces, en una estrella Michelin vamos a cocinar. Incluso tenemos una cena, eh, el equipo de Colombia con, con el chef de allá. Eh, vamos a estar cocinando el treinta de, de septiembre. Después de, después, claro. Ah, bueno. Toda la presión y todo esto. Eh, toda esta gestión también nos, nos, nos ha ayudado mucho, eh, María Paula de Aza y, y Dominic Oudín. Que son dos personas también del equipo. Y, y nada, eso, eso son las, las personas. No, un equipo, la verdad es un equipo. Ya me nombraste más de doce personas. Sí, sí, sí. Es un equipo bastante grande. Incluso tengo varias personas, aunque no te he nombrado, que son amigos cocineros colombianos que están en Europa, que les he dicho y van a estar allá con nosotros, apoyando. Sí, entonces va, va a ser un grupo. Vamos a estar en los cuantos. Uno, sí, 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 sí. Te digo que, que no te impresiones, que Vida de Cocineros esté en vivo desde el concurso de Lyon. Buenísimo. Si, si Internet nos deja y Federico Trujillo sigue manteniendo en sí, vamos a estar en vivo desde Lyon. Vida de Cocineros desde la Chácter League, señor. Un aplauso, un aplauso. Así es, así es. Sí, sí, y va a ser posible. Para mí las grandes cosas se hacen con pequeños momentos, con grandes responsabilidades y con grandes personajes. Y los hay, y los hay. En este caso, en Colombia, los hay. Algo que me enorgullece muchísimo. Porque la gastronomía colombiana, durante mucho tiempo, no fue tan reconocida como hoy en día, gracias a Dios, ¿no? No sé, una Jenny Rodríguez. Dentro de las 50, pegando el escalón, con San Pederino, con más proyección. Vos, concursando en el confiudor. No sé, Leo Spinoza, un gran personaje dentro de las 50 veces. Y así muchos más que hacen todo el trabajo oculto de esta cocina. Y con muchísimos productores espectaculares que tiene Colombia. Y nunca me voy a olvidar de las palabras que me dijo Federico Trujillo. Con un pope de la cocina Nikkei, no me acuerdo bien el nombre, porque son nombres japoneses, no los recuerdo bien. Que él me comentó que en una charla le habían dicho que Perú tenía muchos platos de comida, con menos alimentos que lo que realmente tenía Colombia, que eran muchos alimentos y menos platos de comida. Cosa que coincido, ¿eh? Puedo opinar porque yo acá vengo a hacer rato. Y con todo el respeto del pueblo. Pero es cierto, esta apertura de una generación que yo digo la de los 30, de los pibes que tienen de 30 a 40 años, como por ejemplo vos, que deben tener 30 y piquitos. 31. Que están desarrollando una proyección muy, muy, muy linda y con mucha conciencia por los alimentos. Buenísimo. Pero pará. Tomo aire. Sacame personas del medio. ¿Qué es lo más valioso que Carlos Pájaro tiene en su vida? Sacame personas, ¿eh? No me pongas mamá, papá, hijo, primo, hermano. No. ¿Qué es lo más valioso? Bueno, pues, sacando personas como tú dices para mí, yo creo que son los valores con los que me crió mis papás. Eso es lo más importante que tengo yo. Como persona, como profesional, la buena educación, la humildad, las ganas de trabajar, las ganas de demostrar que es Colombia. Colombia tiene mucho, 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 mucho por mostrar. Tiene cosas increíbles que el mundo no conoce. Por eso nos sentimos muy felices y orgullosos de poder estar como equipo en Francia porque vamos a darles como ese bocado colombiano para enamorarlos. Entonces va a ser algo muy bonito. Bueno, te digo, te enterraste solo. Te enterraste solo porque ahora viene una re pregunta. Disculpá, Carleth. ¿Cambiar todo eso por ganar el Bocuse Dor? No. Si decías, ya pongo pausa y lo hago todo. Pusiste la vara muy alta. Muy alta. El Bocuse Dor es un reto muy a nivel profesional, pero creo que a nivel personal y a nivel de lo que soy hoy en día, ha sido durante todos estos años y es algo que no cambiaría por absolutamente nada. Upa. 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 Carlethos, vas con ventaja dentro, digamos, de todos los parámetros latinoamericanos. Yo conocí, conozco, gente que ha ido, no sé, a concursar. Duyde Hortán, Diego Gela, son todos de mi generación, ¿no? Martín Molteni, Ariel Rodríguez Palacio, Iván como coach o como jurado. Es algo pesado, pero vos tenés un par de ventajas muy grandes. Primero, estuviste en el Instituto de Bocuse un tiempito largo. Número dos, me imagino que ya hablarás algo bastante de francés, seguramente. ¿O no? ¿Sí? Nada, nada, nada. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Un año en Francia? ¿Qué es? ¿Así? ¿Anchaz? No. No. No, en realidad las clases eran en inglés. Cuando estábamos en cocina, eran en francés. Sí, entendía un montón. Entiendo un montón el francés. Hablarlo se me complica un poco en el momento. Pero sí lo entiendo un montón. Incluso cuando estábamos en clases, entendía perfectamente a los chefs. Entonces no había problema. Pero las clases, por lo general, eran en inglés. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Porque ahora se viene una... Después de todo esto que te estoy adulando, después se viene una pregunta candente. Pero, como te decía, te armaste un pequeño laboratorio, un lab, ¿sí? Una pequeña cocina oculta, similar al box en el cual vas a concursar. Ojo, en el cual podés manejar tiempo, la distancia, que para mí las distancias en la cocina son fundamentales. Así lo es. La practicidad, el aprovechamiento de espacios, la dinámica, esta vuelta. Esto es lo que hago yo. Cuando doy clases digo, chicos, es esto. Bueno, ahí, si no, te estás entrenando para tener la mejor performance de cualquier latinoamericano que concursó en la final de Rocky Horror, ¿sí o no? Sí. Estamos entrenando hace seis meses. De ocho a diez horas diarias, casi. Tenemos un box. Incluso estoy acá en él. Tenemos un box con toda la tecnología que nos da el Bocuse. Este box se hizo realidad por todos los patrocinadores que están con nosotros, que ya ahorita, más adelante, te voy a contar quiénes son las personas que... ¿Quiénes son las empresas? ¿Cuáles son esas empresas que creyeron en nosotros y que creen que en este sueño? Y que van juntos a hacerlo ahí. ¿Sí? Tenemos, como te digo, tenemos estos entrenamientos desde hace seis meses, cinco meses, al principio sin tiempos. Ya estamos entrenando con tiempos. Ya tenemos hojas de rutas. Tenemos... Todo es milimétricamente preciso en lo que estamos haciendo. Entonces, sí, creo que... No sé si vamos a llegar como los mejores de América en la historia, pero sí estoy seguro que vamos a hacer un papel impresionante y vamos a mostrar lo que es Colombia y poner en el mapa la gastronomía de nosotros en el mejor nivel. Seguro. ¿Sabés por qué lo digo esto, no? Porque a veces la gente que está escuchando puede coincidir o no con lo que yo digo que es una opinión personal, ¿no? Hay veces que el colombiano se tira abajo, ¿viste? Y hay veces que el argentino se tira muy arriba, por ahí teniendo menos. Entonces, yo a eso le llamo convicción, creer en uno mismo. Y está buenísimo que me haya dicho, sí, loco, vamos por la de oro. Y si hay que platino, también la quiero ganar y nos estamos entrenando para eso. No es falta de humildad. No, al contrario, es excelencia por lo que uno quiere y ama. Está genial. Carlos, me encanta, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, acá ya me anoto que ya hablamos de la cocinita que te armaste, un modelo igual. El menú ya más o menos me lo dijiste, no me lo podés detallar y es lógico. Según, yo desconfío, yo sí, va, debe haber cositas que todavía no se terminaron y las están entrenando. Pero es lógico, de eso forma parte esto. Y ahora quiero caer en el otro tema, porque vos me dijiste sponsor. Mirá, yo alguna vez pertenecía al Centro de Cocineros de la República Argentina, estaba como secretario. Tuve la oportunidad de firmarle un permiso a la Escuela Maus y Cedes, junto con el presidente de la asociación, que era Vicente Benítez. Yo estaba de secretario, muy jovencito yo, que hablo año 99-2000, creo. Y me decía, no Mario, vos cómo regalaste para que participe a una escuela de cocina, si yo no tengo un peso, papi. Le voy a negar a otro la posibilidad. No, no seamos tan cómodos. Yo sé que es un billete. Por ejemplo, fueron a Luxemburgo, a las ICA, a las mundiales, por equipos. Y solamente para practicar todo lo que era una mesa de presentación, encima 4x4, Carlitos, vos lo sabés. Tenés que meter un arsenal de comida y practicarlo. Solamente con eso se gastaron 100.000 dólares en materia prima para practicarlo. ¿Cómo hacés con el presupuesto, Carlitos? ¿Pesar? Pesadísimo, pesadísimo. Yo te soy muy sincero. Creo que ha sido un golpe duro para el bolsillo. Acá con todas las sinceridades del caso y contándoles un poquito, ha sido un golpe duro para el bolsillo. Porque digamos que yo no soy una multinacional ni tampoco soy una empresa gigante. Simplemente soy un cocinero emprendedor y con muchos sueños y muchas ganas de mostrar esto. Gracias a los sponsors que tenemos hoy en día que creyeron en este sueño, que están con nosotros en todo este proceso. Desde que comenzamos a decir que nos vamos para Francia, que les contamos esta historia. De una vez hicieron un clic con nosotros y trabajamos muy de la mano. Estamos trabajando con la Fábrica Nacional de Chocolates, con Cordillera. En el reglamento tenemos un tema de postre. Entonces desarrollamos un chocolate. Les vamos a contar por ahí un chocolate con ellos que vamos a presentar ahora. Bien. Entonces va a ser algo increíble. No, pero pará, pará. Me estás haciendo poner picante. Te estás poniendo de mal humor, Carlito. Se lo contaste al tiempo de Bogotá y acá en Día de Cocineros no lo querés contar. Te estoy presionando, Carlito. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Yo sé lo que vas a hacer. Vas a hacer una cosa así redondita, pequeñita, que a veces sea roja, amarilla o verde. Tomate cherry. Ah, así me gusta. Carlito, toda o nada, ¿eh? Sí, sí. Y me vas a seducir, viste. Después no tenías el beso en la boca. Así es, así es, así es. Bien. Vamos a hacer un desarrollo. Estamos haciendo un desarrollo. Incluso está terminado el producto. Increíble. También tenemos a Colanta. Sí. Cooperativa de Colanta. Colanta también nos está ayudando un montón. Ellos en el concurso nos exigieron un corte que se llama paletero. Acá en Colombia le decimos paletero. Sí, señor. El paletero, Colanta nos está ayudando también con el desarrollo de este producto. Nos está contando cómo es la mejor forma de utilización, todo esto, cómo es el porcionamiento, el desposte. Que también a la final, cuando tú cocinas, tienes que conocer qué hay detrás. No solamente el producto que te llegó está divino, hermoso, perfecto. Sino qué hay detrás para que la menta a nosotros como cocineros se nos abra y podamos ver qué podemos hacer con eso, en realidad. Pará, pará. Acá, como buen cocinero tengo que preguntarte. Acá estás experimentando, me imagino, con una carne de, no sé, de Córdoba, tipo Camagüey. Yo sé la que maneja Colanta, el tipo de ganado. Por ejemplo, si te sale blanca, en Europa ganas. Después usás carne europea. Si acá te sale bien, en Europa ganas. Así es, así es. Una buena cocción, ¿no? Una buena cocción. Fuego fuerte de entrada, suavecito, hasta donde más lo puedas estirar. Ojo, no te pases con la paleta, porque tiene un punto en el cual, de consistente, después se te desgrana. Y para presentarte es una pagada. Qué buen tema, ¿eh? Ya me pasó, ya me pasó. Qué buen tema. Nosotros hacemos, semanalmente, hacemos 15, 20 paleteros. Y hemos hecho pruebas de absolutamente todo. Todo, 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 todo. Entonces, sí, me pasó, lo dejé incluso un día, lo dejé 24 horas y llegué y no había carne casi. Estaba ya toda... Pero, pues, eso era para entender el producto, en realidad. Era para entender el producto. Qué bueno, tú, ¿eh? Ojo, que viene del concurso que eligió ese core, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Bien. Te das cuenta que es la Champions League. Así es. Bueno, también te cuento que también estamos con Diallo, con la línea Reserv de ellos, que están con la marca Don Julio. Nos están ayudando con todo el tema también de sponsors. Tenemos también a Rappi. Rappi ha sido el aliado de nosotros durante muchos años a nivel de mi empresa, a nivel de Grupo GP. Rappi ha sido el aliado y ha sido los que han estado con nosotros desde el día uno que nosotros hablamos de la empresa. Y, pues, hoy también están apoyándonos en este sueño. Tenemos... El unicornio, por favor, Pia. El unicornio de Colombia. El unicornio de Colombia. Así es. Así es. Buenísimo. Tenemos también a Colombian Chef. Colombian Chef también nos está ayudando con los uniformes. La empresa de sal. Y las cosas. El unicornio. Así es, así es. También nos están ayudando con todo este tema. Está con nosotros, bueno, ya lo hablamos al principio, los institutos. Mariano Moreno y Gato Dumas. Está también con nosotros. Marca País también está aportándonos, ayudándonos con la gestión. Todos estos sponsors no solamente nos ayudan con dinero, sino que también nos ayudan con la gestión, porque es muy importante. Incluso también vamos a hacer unos regalos muy especiales con el Café San Alberto, que está con nosotros. No, en realidad hay muchos sponsors que están detrás de esto. Y ahí para darte una cifra pequeña, estamos alrededor de los 70.000, 80.000 dólares. Que es un número bastante grande, ¿no? Una responsabilidad. Una responsabilidad. Tenés que darlo todo, tenés que darlo todo. Sí, sí, sí. Sabés que me tengo que ir. Igual depende siempre de un momento. Estar ya dentro de los 24 es un gran logro. Es una gran exposición para la alimentación y para la gastronomía de Colombia. Es una inversión que vale la pena. Nadie pone un peso por algo que no valga la pena. Olvidar. Si lo vieron en proyección, lo ven en voz y seguramente le va a ir muy bien. Aparte con todo el apoyo que contás. Está genial. No hay dudas, Carlos. Va a ir bien. Más bien. Yo sé que estás entregando. Yo lo sé. Por eso hoy tomamos el live acá en el box porque ahorita apenas terminemos, vamos a comenzar entrenamientos del día de hoy. Qué bueno. Son duros, pero pues al principio un poco más porque digamos que los entrenamientos se cruzaban con el trabajo. Entonces nos tocaba entrenar a partir de las 9 de la noche que cerrábamos las cocinas. Empezar a entrenar hasta las 2, 3 de la mañana. Ya hoy en día yo estoy un poquito más dedicado al concurso. Ya hice muchas cosas en la empresa para poder dedicarme a esto. Y pues la empresa en realidad, mi equipo me entiende, mi equipo me apoya. Todas las personas que trabajan conmigo saben que es un sueño y también se lo toman muy personal de ellos. Y nada, pues he podido hacer mis entrenamientos a cabalidad, en horas que obviamente tú llegas a las 9 de la noche, después de un servicio tuyo de 8, 9, 10 horas, la mente no te funciona igual. Pero hoy en día es mucho más fácil. Obvio, 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 obvio. No, no, no. El manejo de presupuestos es fundamental. Más allá del ímpetu, el desarrollo, las ganas. No sé, a la SICA los americanos llegaban con avión charter. Bajaban con equipamientos, platos, un montón de cosas. Y yo me imagino que no menos de un millón y medio, dos millones de dólares por cada equipo que va a GoQ debes gastar. Que obviamente no es lo mismo dos millones de dólares en Latinoamérica que dos millones de dólares en Europa. Y encima gente que está todo el día en vida y que no vayan a trabajar solamente en el término de cada concursa. Incluso los participantes de estos equipos nórdicos, que son los que últimamente han ganado el concurso, salen de sus trabajos durante un año y se dedican únicamente y exclusivamente a esto. Pero vos sabes por qué, ¿no? ¿Vos sabes por qué? ¿Sabes quién los avala eso? ¿El gobierno? ¿Los gobiernos? Sí, claro. El gobierno avala completamente. Bueno, lastimosamente nosotros acá no tenemos eso. Pero pues, no importa, no importa. Estamos con las mismas ganas y la misma actitud. Creo que si es por las ganas y todo eso, ya quedamos en primer lugar. En primer lugar. Bien, vamos arriba. Carlitos, una pregunta. ¿Tienen que hacer arte? ¿Viste el diseño gráfico con la presentación para ponerlo? Yo sé que eso siempre es Andrés. Estirame a... O sea, vamos a estirar. ¿Qué vas a abrazar? ¿A un café? ¿O vas a salir bailando con una guanábana? ¿No se puede? No, la verdad no te puedo decir nada de esos avances. La verdad, incluso muchos de esos avances están en manos de las diseñadoras. Ellas son unas cracks. Claro. Y están poniendo a hacer todo eso al frente. Bueno, bueno, listo. No importa. Lo vamos a ver desde mío. No te hagas problema que el día de cocinero vamos a insistir y vamos a estar ahí. Así es, así es. Olvidante. Me contaron que te ibas a llevar unos productos colombianos, ¿no? Para. Sal de manáure yo tengo en casa. Decime que sí. Sí, 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 sí. Tenemos una sal de manáure que es con la que hacemos todos los platos, en realidad. Y vamos a llevarnos de acá para allá. Varios, varios. En realidad tenemos varios productos que vamos a llevar, que Marca País nos va a ayudar a llevar, que la Fábrica Nacional de Chocolates nos va a ayudar a llevar, que Colanta nos va a ayudar a llevar, ¿sí? Entonces, sí, tenemos mucho producto colombiano porque de eso se trata, ¿no? De mostrar en realidad lo que es Colombia. Lo que es Colombia y no, yo no puedo mostrarte de qué se trata un plato colombiano si no estoy usando los productos míos, ¿sí? Y tampoco los entendería. Y no le puedo ir a decir a un francés, mira, ven, te hago un, no sé, un guiso con cuadrada. No, ¿qué pasa? Eso no funciona. Y no va a funcionar nunca. Ven, te hago los productos míos con las mejores preparaciones y vas a quedar... Lechado. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. A ver, estoy pensando algo, pero te lo voy a decir cuando cierre el programa acá con vos, porque es algo muy lindo lo que transmitís, pero me lo dejo para después. Falta porque ya llevamos 52 minutos, Carlitos, 52. No parecen, no parecen. No, para nada. Yo estoy emocionado, estoy emocionado. Sí, Carlitos, ¿sabés que Mario Avalone, en el año 2008 y 2009, fue la imagen de la escuela de queseros de Colata? ¿Sabías esa? ¿La tenías? No, no la tenía. No la tenía. ¡Tobá por vosotros! Yo fui director de la Escuela Gastronómica de Antioquia, 2007-2008. Después, no fui en el 2009, pero seguía cobrando unos pesitos, contrato de publicidad. ¡Qué bueno. ¡Qué bueno. ¡Qué lindo! Ahora, mirá, ya como para ir redondeando, que me encantó esta charla, me encantó, Carlitos. No sabés cómo me gusta. Y ahora estoy atrás porque, gracias a Federico Trujillo, yo llego al cambio de pájaro. Y ahora Fede me puso en contacto con el representante de Ecuador, ¿eh? ¡Ojo, eh! Y me he enterado que creo que hay, no sé si me equivoco, hay uno de los productos que hay que poner que son camarones tigre. ¿Es cierto? Así es. ¡Qué gran ventaja! Porque vos sabés que en Colombia, y en Ecuador, ni acá, es como que eligieron el producto para Ecuador, se lo preguntaré al concursante, ¿eh? Imaginate, va de Argentina, nos toca ese tema, son 25.000 dólares en camarones tigre como para practicar y nada más. Así es. Esto, esto tiene mucho viento a que los Andes, acá, bolivarianos, me parece que les va a ir muy bien. No sé por... También, también Ecuador está debutando, ¿no? Ecuador está debutando. No tengo uno. También, dos debuts. ¡Ojo, eh! Equipo que debuta, gana, eh, oso, ¿eh? Yo hablo mucho con Néstor. Néstor es un gran amigo mío. Néstor nos unió Federico Trujillo, incluso. Néstor es pupilo hace muchos años de Federico. Néstor estudió en Francia también. Y, bueno, yo tuve la oportunidad de participar con él en el Américas, en México, hace unos años, yo me conocí con él y desde entonces siempre nos mantenemos muy al día en todo lo que, lo que está haciendo, todo lo del Bocús, hablamos, no tenemos celos con las cosas, somos, somos países hermanos y creo que, que la, la, la conexión, no solamente con Ecuador, sino la conexión que tenemos que tener con toda América es, es, es muy importante. Igual lo hacemos con Chile, igual lo hacemos con Costa Rica, con Canadá, incluso con Canadá, con Uruguay, con todos los países, Argentina, todos. Porque para nosotros creo que, que, que esto es una gran familia y juntos vamos a llegar mucho más lejos. Taekwai, taekwai, taekwai. La, las, las comparaciones y, restan y dividen, viejo, eso, yo no tengo ninguna duda. Y, después, las complementaciones siempre suman. Así es. Complementar, suman conocimientos, debatir, debate sano, eso es la cocina, realmente. Aunque algún otro día hablaremos, Tarnito, cuando vuelvas, yo que sé, octubre, noviembre, diciembre, nos contarás las experiencias, seguro, te voy a joder hasta que me digas, sí, Mario, vamos este domingo. Y, yo quiero redondear un poquito esto, quiero saber algo, ya más íntimo, Carlos Pájaro. ¿A Carlos Pájaro le seduce las estrellas Michelin, mucho? Esa es la primera, contestame esa y voy con la segunda, que es tremendo. Creo que las estrellas Michelin es el sueño de todos los cocineros, ¿no? Pero, más que seducirme una estrella Michelin, creo que ya he trabajado en los restaurantes de estrellas, tuve la oportunidad de trabajar en uno de una estrella y uno de tres estrellas. Y, la verdad, la verdad, me seduce, pero creo que en este momento lo más importante para mí es mostrar la gastronomía colombiana, mostrar lo que somos acá y ya eso vendrá por añadidura. No, no estoy detrás de una estrella, no estoy detrás de ser el chef más famoso, ni que sea el que más van a ver, no, estoy detrás de, en realidad, contar de qué se trata Colombia. Eso para mí es más importante que una estrella y el reconocimiento de cualquier cosa. embajador, embajador, ni más ni menos, buenísimo. Imaginémonos que a Carlitos Pájaro le va muy bien, que sabemos que le va a ir muy bien. O sea que le pueden hacer esta propuesta. Le dicen, Carlos, quédate acá a trabajar en Francia. Carlos Pájaro se queda o vuelve a su padre. Yo te voy a dar un ejemplo ahí. Un ejemplo no, una vivencia. Esto me pasó en la vida real. Cuando yo estaba en el restaurante Sesón, que es el restaurante del instituto, que tiene hoy en día una sede Michelin, a mí me ofrecieron trabajo. Me dijeron, quédate. Y nosotros tramitamos tu visa, hacemos esto. Y yo, guau. O sea, en ese momento yo dije, guau. Es el sueño de cualquiera. Y a los días, ya te voy a seguir contando. A los días me llamó mi socio Nicolás. Y me dice que teníamos un evento en Colombia. Para 200 personas. El emprendimiento de nosotros en ese tiempo era muy pequeño. Y 200 personas era, guau. O sea, guau. Hice mi maleta y me vine para Colombia. No, no, no. Yo empecé un proyecto hace seis años ya con mi socio. Y desde entonces hemos hecho un match para trabajar impresionante. Él es administrador de empresas. Yo soy el cocinero. Y en realidad, gracias a ese trabajo en equipo que hemos hecho hoy en día, tenemos una de las empresas líderes de cocinas ocultas del país. Tenemos más de cinco marcas de cocina, de cocinas ocultas. Una de ellas que es muy conocida, que es Sanamente Gourmet. Tenemos cocinas en Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá. Con ganas de irnos a México, Brasil. Con muchos proyectos, muchos sueños. ¿Sí? Pero irme yo por que me den el puesto en un restaurante de Michelin. No. No, no es lo que yo busco. Prefiero estar acá en mis cocinas ocultas, con mis cocineros, feliz, dichoso todos los días, contándoles experiencias, enseñándoles cosas y transmitiéndoles todo lo que yo sé y que ellos me transmitan todo lo que ellos saben. Porque esto es un constante aprendizaje de nosotros como cocineros, que nunca dejamos a pesar de la experiencia que tengamos. Puede ser, como te dije, en Tres Estrellas, Michelin, o puede ser un cocinero de un restaurante de barrio, pero de todos aprendemos. Entonces creo que mi lugar está acá. Qué lindo. ¿Sabés qué sensación tengo, Carlos? Yo redondeo esto y después vos decís lo que quieras, sugerencias, te queda algo pendiente, lo que vos quieras. Pero, ¿sabés lo que veo? Hay conocimiento, hay adaptación, hay apoyo, hay ganas, hay responsabilidad, hay trabajo, hay entrenamiento. ¿Sabés qué siento? Que en Colombia, justo me dejó del medio, perdón. Vamos a ser así. En Colombia hay equipo como para ser historiador. De todo corazón te lo digo. Más allá de que yo amo Colombia. Lo siento, lo veo, lo percibo, y lo veo y lo siento atrás de tus palabras. Es eso. Totalmente. De todo corazón te lo digo. Vamos para adelante. Gracias, Mario. No vas a fallar, porque ya estás adentro del margen en el cual no se falla. Que te puede ir bien, te puede ir mal, te puede ir más o menos, pero con toda la convicción, con todo el desarrollo, y con todo el ímpetu que hay, ya está. Es como cuando te fue a saludar Thomas Kellan y dijiste, uh, yo ya gané. ¿Vierto? Así es. Así es, así es. Impresionante. Creo que, bueno, yo por decir la verdad que todas las personas que están viendo, que le digan a más personas y que nos acompañen a vivir toda esta fantástica experiencia que vamos a tener en León, que no solamente son las 15 personas que van a ir por el equipo de Colombia, sino que esto es un tema de todo el país y creo que, que nada, que son bienvenidos a sumarse a este sueño y a esta gran aventura. Qué grande. Listo. La verdad, muchas gracias por haber estado en Vida del Cocineros. Todo lo que estás mirando, suscríbanse, síganos en arroba vida de cocineros en Instagram, Mario Avalón en YouTube, que bajo unos videos instructivos que son, son lindos, buenos documentos, me gusta enseñarles, en 1991. Es más, Carlito, ¿sabés por qué yo llego a Colombia? Una locura. En 1995 me contrata el SENA como instructor de instructores. Yo vine acá a darle clases, no sé, a un Jaime Alzate, a un Lucho Forero, estaban muy locos los colombianos. Me transmitieron esa locura y esa energía y ese respeto que yo tengo por esta tierra hermosa que todos los días me da y que yo me encargo de hacer las cosas bien y poderle darle lo mejor a toda esta gente divina que es tu patria. Muchas gracias por estar en Vida del Cocinero, Carlito. Te quiero. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Espero que les haya gustado. A mí me encantó este Vida del Cocinero. Qué energía que tiene, Carlito, por favor. Y qué bien que tiene puesto el apellido Pájaro. Este es un volador total. Va para arriba, muchachos. Háganle el aguante a todos los que están acá en Colombia. Es el número 10 porque le pusieron la número 10 de la Selección Colombia de Cocina. Eso sí, hay muchos atrás laburando. Él lo contó con toda humildad, con todo respeto, con toda la profesionalidad posible. Y es así como hacemos Vida del Cocinero también. Quiero que Vida del Cocinero sea latinoamericano, viejo, y ojalá, Dios quiera, sigamos haciendo esto con tanta energía, con tanta cosa linda. Y bueno, ya saben, hoy en Vida del Cocineros fue la vida del Carlos Pájaro. Mañana, mañana puede ser la tuya. Vamo Vida del Cocineros, carajo. Los quiero. Vida del Cocineros, venceros. Gracias por ver el video.